Cuéntame Una princesa en su carroza por el camino paseando vio Y tan prestado se quedó de la princesa en su mirar Que aquella noche la pasó llorando por su amor Y tan prestado se quedó de la princesa en su mirar Que aquella noche no durmió llorando por su amor Y cuentan que el pobre pastorcito Aquella noche murió llorando Mientras la princesa en su castillo Es a mis manos que se la pasó bailando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Bailando, 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 bailando y gozando Yo he de morir guarachando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Que me entregan un vasito de cerveza Que quiero que me suba la cabeza Yo moriré bailando, yo moriré gozando Que veré, que veré, que veré Mi Juan Juanco se llama para gozar Yo moriré bailando, yo moriré gozando ¡Fuera! ¡Fuera! Yo moriré bailando, yo moriré gozando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Yo moriré bailando, yo moriré gozando